Música Da mucho gusto y mucha satisfacción ver los beneficios de algo que podemos apoyar como sociedad Y pues felicidades a todos los beneficiados y que sigan los apoyos y que participemos toda la sociedad juntos para bien de Saltillo Estamos muy contentos porque lo que en su momento eran palabras, eran planes, nuevamente hoy se concretan en hechos Hechos tangibles que están impactando para bien en la vida de una persona La unión hace la fuerza y cuando hay causas como esta los saltillenses responden Vamos a seguir sumando mujeres y hombres de bien que quieren a Saltillo Muchísimas gracias a los benefactores que están aquí presentes Gracias a todos los beneficiarios, a sus familias por confiar en nosotros Vamos todos juntos a trabajar por el bien de Saltillo Que Dios los bendiga, que Dios los bendiga Y muchas gracias a todos por estar aquí con nosotros Aplausos 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 Aplausos